¿Pero qué cojones? Pues sí, estos de Ubisoft se lo acaban de sacar de la manga mañana a las 8 de la tarde Anuncio exclusivo mundial revelación de un nuevo juego de Tom Clancy A ver, a ver, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ¿estaremos hablando del nuevo Division Herland? Un juego totalmente gratuito para todas las plataformas Basado en el mundo de los de Division, por supuesto ¿Estaremos hablando del nuevo Splinter Cell? ¿Estaremos hablando de algo totalmente nuevo para la saga? No lo sé y no puedo esperar a saberlo En unas horitas os espero aquí 8 de la tarde, hora española, apuntaros en vuestro canal El canal de La Tito Familia Únete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!